Con lo que es obra pública, hemos tratado de ir terminando con obras que la jefe anterior había empezado y que merece ser terminada. La obra de asfalto en la avenida Corrales, tenemos un impedimento ahora con la avenida San Martín, que no pasa por lo económico, sino de la forma de cómo se reacomodó la obra en cuanto a que esa obra llegó con cordones y con buena decisión, con buen criterio de la gestión anterior, se hizo más asfalto y se dejó de lado los cordones. Entonces tenemos que readecuar el tipo de despliego de cómo estaba esa obra y se logró hacer asfalto hasta cerca del despliego del otro provincial. Así que ese es el impedimento por el cual la obra no continúa todavía. Pero en poquito tiempo más, nuestra Secretaria de Obras Públicas, temo que lo va a destrabar. Otras obras que hemos tenido que seguir y pedir reajuste de obras es con las casas que tenemos empezadas, de las cuales son 20 tiendas. Tuvimos que pedir un reajuste de un millón y medio de pesos por el desfasaje económico que ha sufrido la economía, eso ya lo tenemos asignado y estimamos que en 6 meses muy probablemente estemos culminando con esas viviendas. Viviendas que como cuando yo de la banca decía que no son viviendas sociales, es así. Van a ser viviendas que van a aportar alrededor de 4.500 pesos a la cuota, de las cuales los que se anoten y salgan sorteados tienen que precalificar en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. No tiene nada que ver el Instituto de la Vivienda acá, si bien una parte de la cuota está financiada por el Instituto de la Vivienda. Pero bueno, el apuro de terminar esas 20 viviendas es porque el Instituto de la Vivienda de la Provincia ya nos asignó 50 viviendas más. Es algo importante, necesitamos tener viviendas, hay un déficit en toque de 500 viviendas, pero la disyuntiva, y como lo decíamos en campaña, necesitamos tierras. También estamos ya en tratativa para comprar 10 hectáreas de las cuales vamos por lo menos en lo que es nuestra gestión, en cuatro años de gobierno, si todo sale bien, tener las tierras necesarias para poder alojar todas las viviendas que sea nación o provincia envíen al Distrito de Torqués. También es cierto que hay otras localidades que necesitan tierra, caso San Andaray, caso Villa Ventana, caso Sierra de la Ventana, que realmente no hay ni terreno municipal ni dónde hacerlo, ni tenemos tierras dentro del mismo Sierra de la Ventana para poder comprar en este momento. Así que bueno, también de la parte legal del municipio, nos hemos reunido con el asesor legal de la firma silenca para empezar las negociaciones antes de ir a lo judicial y en cierta forma recuperar tierras que nos permitan, para Sierra de la Ventana, no solo el crecimiento, sino el tan enciado camino de circunvalación y evitar el tránsito pesado que pasa por el centro de la localidad. Eso en cuanto a obra pública. En cuanto a obra pública también, en contra de las cosas que no quiero olvidarme y que siempre nos afectaba, el otro día estuvimos reunidos con Ferrer y ya hemos tenido la seguridad y la autorización para hacer la alcantarilla en la calle Carbone. Pero ahí está el impedimento. 2 millones de pesos es el costo de la alcantarilla que hay que realizar en la calle Carbone. Tenemos la autorización, hay que buscar los recursos. Pero era un tema que hacía mucho tiempo, que estaba el proyecto, que no estaba el proyecto, el proyecto es el sector hidráulico, el proyecto es hidráulica. La autorización la da Ferrofreso y el movimiento de vida lo hace Carbone su campeano.